Bueno, mi trabajo como artista empieza en el año 2000, en un trabajo en conjunto con Rodolfo Walsh. Anteriormente estaba haciendo tatuajes, pero sin mayor idea y de ahí entro la escuela. Empiezo un taller con Priscila Monge sobre arte contemporáneo. Un día me paré y digo, bueno, tengo toda la historia de mi vida, como una década de mi vida que me hubiera gustado contarla de alguna u otra manera. Fíjate que fue más o menos la década de los 90, una transición nacional y una transición mía propia. Pasar de un área marginal, como es el milagro, o lo era el milagro en esa época, a una colonia un poco más o menos de clase media, vivencia en el centro de la ciudad, la violencia, conflictos. Hace los 90 fueron bastante densos para mí y creo que también un poco para la historia del país. Bueno, fui a parar a cárcel 13 o 12 veces, no recuerdo muy bien, ya fue mucho tiempo. La última vez fue en el 98 y ahí fue que decidí entrar a la escuela de artes plásticas en el 99, cuando me había aburrido. Ese año creo que entré dos o tres veces y tengo cinco operaciones antes de los 20 años, tengo el estómago abierto, la nariz quebrada, tengo machetazos, balazos y todo, un montón. Toda esa historia la quería resumir en una sola obra, pero creo que es imposible, esa es una estupidez. Entonces he estado investigando de cómo hacerlo y creo que no ha llegado a nada, solo estoy en el proceso de ir contando historias y mi vivencia dentro de la ciudad y lo que para mí es importante dentro de esta ciudad. Aún no me considero artista, creo que estoy trabajando en el proceso y para mí, o sea, voy sacando todavía ideas, 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 ideas. En algún momento será todo un conjunto, creo que cuando llegue al, cuando me muera ahí estará todo el conjunto del trabajo. ¿Cómo describiría mi relación con la ciudad? Una frase que sacó Arzu, que decía yo soy la ciudad, me cagué de la risa cuando lo di, porque a huevo yo soy la ciudad, va, medio violento, desordenado, caótico, un relajo. Con respecto a mi trabajo, creo que también va en torno a eso, o sea, por eso creo que no tengo una línea directa, solo tengo un proceso de elaboración de las cosas, a veces me tardo cuatro años a sacar algo, no es que venga y lo saquen a cada momento, me lleva un tiempo lograr pulir o investigar. Vivir en esta ciudad, lo que es complicado, pues, o sea, ya ni siquiera pienso cuál es mi relación con la ciudad, solo lo vivo. En realidad lo que me interesa es la cotidianidad, el diario vivir, los sucesos constantes, a lo que no le ponemos atención o le ponemos demasiada atención, ¿verdad? Por eso agarré la prensa en algún momento y habían cosas, noticias pendejas, cosas que no tienen trascendencia en otros lugares y que aquí son un boom. Entonces, ese tipo de cosas. Actualmente estoy trabajando sobre lo de el punto de vista, o sea, la percepción de las cosas y cómo dependiendo del lugar en donde estés, vas a tener una perspectiva diferente de las cosas, vas. Eso es lo que estoy trabajando, como tratar de engañar un poco al ojo y eso es lo que me parece que es lo que pasa en Guatemala, vas. O sea, uno ve una cosa, pero a la larga hay algo más ahí, algo que todavía no lográs descifrar, vas. Como decía Danny Schaefer, vas, lo que tenés ahí es la caspa. La idea original está más al fondo, vas. O sea, entonces, lo que me parece que estoy trabajando ahorita es eso. Que hay otras cosas, los problemas son mucho más complejos de lo que uno ve. Sobre la serie Date. Esa serie la empecé en el 2001 como un ejercicio estético, trabajando solamente la pintura, pensando en qué es lo que ve el guatemalteco constantemente y cuáles son las imágenes que él considera, para el guatemalteco en general, para el popular, lo que considera arte o medio arte, no sé, las imágenes que le chocan. Bueno, decidí tomar fútbol, sexo y violencia, pero nunca me he metido ni en el fútbol porque no me gusta, el sexo me gusta, pero no puedo retratarlo y la violencia, pues, está tan fácil, va. Y, bueno, es una serie que me ha servido como para, como un ejercicio de retroalimentación. Entonces, empiezo a pintar, voy pensando sobre la imagen y después voy sacando otro tipo de obras. Comencé también con esto de la pintura, con esa pintura, porque me harté del paisaje tradicional, de la pintura tradicional que había a principios del año 2000. Y también las técnicas, bueno, al principio creo que eran un poco duras las pinturas, a lo que llevo ahora es otra cosa, ya un poco más fluido, más suelto. Tampoco produzco mucho, va. Sin mucho haré dos o tres pinturas, que realmente son para mí, va. No las vendo. Bueno, las vendería si alguien las compraba. Y con la serie de homólogo, pues, también fue, resultó siendo un ejercicio estético donde me interesaba comunicar de cierta forma, de una manera simple y sencilla, quitándome los excesos, porque en algún momento comencé con, ya cuando medio pude comprar cosas, comencé a tirar un montón de mierdas y comencé a cargar las cosas y terminaba siendo una mierda. Bueno, entonces decidí agarrar pocos elementos. O sea, con la pintura solo uso los tres colores primarios, blanco y negro y tela, nada más. Y con el dibujo decidí usar línea y papel, o un fondo en cualquier caso. Con la serie homólogo han sido apuntes, han sido, básicamente, referencias para lo que voy a hacer. Agarré el muñequito de los baños, que, o sea, para lograr comunicar hombre. Alguien me dijo que se parecía a Kate Harling, Kate Harling me la pela. Me parece más como un diseño gráfico alemán, que eso fue lo que estuve viendo para poder sacar este tema. Agarré y lo fui modificando. Al principio tenía género, era falda y el hombre sin nada. Y de ahí decidí, bueno, todos los seres humanos son iguales con sus diferencias. Le quité la falda y ahí dejé hombre y mujer, whatever, lo que sea. Y lo fui poniendo en diferentes situaciones y ha ido variando. Esto me llevó a ver, bueno, a simplificar. Y, bueno, salieron los blogs, que si había simplificado al hombre en una forma, pues tendría que haber simplificado su entorno, que era la ciudad. Y entonces, ¿cómo simplificarlo? Con blogs. Y en esas ando ahorita, modificando y modificando y poniendo al personaje este en diferentes situaciones. Sobre el video loop, bueno, como en el año 2005, 2006, estaba trabajando en el Mezquital, cerca del Mezquital, estaba dando clases de arte. Bueno, de esos lugares cerotes donde llegas y ahí se están matando la mara. Una vez estaban disparando la policía con los chavos de ahí. Y una vez que llegué a dar clases, pues, puta, me tuve que regresar porque había matado a uno de mis alumnos y le habían dado un balazo en una nalga a otro como de 5 años. Al que mataron tenía 12. Me sentí en la mierda pensando en que estaba dando arte en un lugar que lo que tenían que aprender los patojos era defensa personal, ¿no? Bueno, regresé en el bus y me sentí totalmente frustrado y ese sentimiento me pasó por un mes. En lo que estuve, bueno, se me ocurrió que eso lo podía canalizar de alguna manera, con alguna imagen. Y pensé en lo de arar en el mar, que fue la situación, fue la sensación que tuve. Lo comencé viendo como dibujo, después lo probé en diferentes formas, no logré casarlo. Me llevó casi 3 años lograrlo hacer. Hasta en el 2008, 2009, 2009, creo, 2010, sepa putas. En algún momento salió. Ya logré, por la distancia del tiempo, pues logré enfocarme más en qué era lo que quería mostrar en esta obra o cómo lo quería mostrar. Pude hacer decisión con la cámara o con varias cámaras, fotografía y poder dirigir un video. Pero la esencia real fue eso, eso de estar en esta mierda y no avanzar, de que estás trabajando. Ya después puedes hablar desde el punto estético, de decir, va, puta, hice un dibujo de 100 metros de largo por 20 de ancho y hice un borrador grandote para desaparecerlo, pero eso ya es consecuencia, eso ya es parte de los teóricos. Dentro de mi obra fue otra onda. Hay un par de cositas ahí dentro del performance, o sea, me interesa el performance en sí, no como documentos, me interesa la acción, me interesa el hecho de provocar, de hacer algo. La fotografía en los performance, la fotografía y el video solamente sirven para venderlo, no para nada más. O sea, y extrañamente nunca he vendido ni mierda de eso aquí en Guatemala, aún no creo que lo he hecho. En ningún lado. Pero me interesa más el momento en el que se hacen las cosas, y que en realidad es una obra que no necesita un soporte gráfico, porque puede ser como un chisme también, puede ser contada, y la gente puede vivirla de diferentes formas. Es una obra bien dinámica y que no le pertenece a una sola persona, sino que le pertenece a varios, como mito, como idea, como historia. Cuando me cosí la boca, eso fue, comenzó a generar tanta expectativa y tanta onda que llegaba la gente al museo días antes, o a preguntar para ver qué onda era. O sea, fue algo que la gente lo fue asumiendo, y que todavía la gente le tiene tan... Se volvió algo mítico, creo yo, la gente lo ve, lo piensa, me preguntan todavía si me quedó cicatrices. Entonces, para mí en realidad fue algo mínimo, pues, porque es como ponerse un arete, la mayoría de chavos están llenos de aretes, solo que no se cosa en el hocico, pues. Y yo en ese tiempo tenía un montón de aretes, o sea, me había quitado los aretes, decidí no usar joyas, no quería adornos. Bueno, creo que eso fue... Que esa obra se regó, se generó, tuvo cobertura en prensa, la vieron, apareció en diferentes lados. La gente la hizo propia, y creo que se volvió parte de su imaginario, aunque no sea una imagen real. O sea, solo, aunque no hayan visto una foto, o no hayan visto el video, o esa obra la adoptó la gente, o cuando me tatué el logo de Nike, de igual manera. O sea, hay gente que me ve en la calle, en chancletas, lo ven, se cagan de la risa, a otros se... les causa conflicto, es un performance que todavía continúa, pues. O sea, lo hice en el 2001, yo ando en chancletas en la calle, o a veces salgo descalzo, la gente los ve y se cagan de la risa, pues. Eso también es una obra que no le pertenece a nadie, pues, ni siquiera a mí. O sea, yo la puedo tener, pero la gente la ve y de repente le va a contar a alguien más. O sea, lo que me interesa es la trascendencia que tiene esto, cómo se va regando con el público. ¿Qué momentos han sido importantes en la década del 2010, del 2000 al 2000? Bueno, primero, y creo que toda la Mara habló de eso, Octubre Azul, a huevos, por todo lo que pasó. Después creo que sería el premio de Aníbal en la Bienal de Venecia, Regina también en la Bienal de Venecia. Una exposición que hizo José Osorio, que se llamaba La Ciudad Colectiva. La Galería Contexto, en su momento. Las últimas Bienales de Arte Pais, posiblemente la última, cuando trajeron a Francis Sallis y todo este grupo de artistas. Danny Schaefer como maestro. La Escuela de Artes Plásticas, del 99 al 2003, cuando la tomó Bularach, Roberto Cabrera, Manolo Gallardo. ¡Eso, borremos! Toda esta generación de artistas de los 60, o teóricos de los 60, que creo que fue un buen vínculo. Coloquia. Coloquia fue algo importante en una década, tal vez al principio, ¿verdad? En el 99, 98, 99, 2000. Rocina, creo que también, y el peso que logró tener a nivel internacional y nacional. Rocina, creo que también,